De mañana De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolver en él Es un pedido que hacemos cada mañana Por nosotros todos Y ustedes que están en sus hogares Y gracias por permitirnos entrar A través del canal 10 de Telenor Este es su programa de mañana Contenido siempre Oportuno, veraz Y sobre todo con comentarios Y análisis de actualidad Telenor .com.do Es la forma en que usted puede Accesar después que sale de la casa A través de la web Ya sabe que estamos en el canal 10 De 7 a 9 Yo soy Francis Rodríguez Y doy la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña, buenos días Fulvio como estamos Muy buenos días Francis Bien, gracias a Dios Hoy día 6 de julio Iniciando Nuestra patronal Así es El día de Santa Ana Hoy Un día feriado A partir de la 12 Sí, es un regocijo Un regocijo municipal Un regocijo municipal Sobre todo para que los jefes Los gerentes Entendieran en las empresas Porque esto es para que se integre la sociedad En razón del día de nuestra patrona Santa Ana En el municipio de San Francisco de Macorís Que tradicionalmente Las efectividades de nuestra señora De Santa Ana Han sido conmemoradas Con extraordinario entusiasmo popular Considerando que procede En consecuencia Adoptar las medidas Que tiendan A fortalecer Las tradicionales Fiestas Populares Para la ocasión El Consejo de Regidores Del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Determina Único Declarar como efecto Declar el 26 de julio De cada año Día de regocijo municipal Y solicitarle A las instituciones públicas Y empresas privadas Prestar toda su colaboración Para que sus empleados Puedan integrarse A las efectividades ¿Y todo el día, Fran? A partir del mediodía Sí, sí Del mediodía Bien Gracias En nombre de todo el equipo De mañana A ustedes Que nos permiten Compartir el contenido de hoy Gracias a Telenor Que nos empalma Con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia De las heroínas Hasta Samaná La provincia De las playas blancas Las ballenas Orobada Y el mármol También al canal 14 Que nos enlaza Y nos abraza Con la novia Del Atlántico Puerto Plata Al 41 Con la olímpica Ciudad De la Vega Y al 42 Con Sánchez Ramírez La provincia De los metales preciosos Gracias también A Televiaducto Canal 17 Que nos une Con la provincia De los presidentes Espaillat Moca Al 46 Que nos abraza Con Santiago La ciudad De los 30 caballeros Al 1014 En diferido A las 11 de la mañana Para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor Telenor Punto com Punto de O Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido En otras latitudes Del globo terráqueo Yo soy Fulvio Urreña Junto a mis compañeros Estaremos llevándole Las incidencias locales Nacionales E internacionales Con interesantes entrevistas Y comentarios En este mundo globalizado De inmediato Compartir con ustedes El informe De la Oficina Nacional De Metrología Onamed De acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología Onamed Hoy Está sobre Nuestra superficie En la zona Sur De nuestro país Una onda Tropical Viajando rápidamente Hacia el oeste Y una vaguada En los diferentes niveles De la tropósfera Del noreste Esto Estará provocando Ligeras incidencias De pequeñas Lluvias Lluvascos Especialmente En la zona Noroeste Sureste Y cordillera central Ambos fenómenos Estarán Restringidos Por El viento Seco Que entra A través De los vientos Alicio En la parte Este Y también La presencia De polvillo De Sahara En niveles mínimos Cercanos A 20 miligramos Micrones Perdón Por metro Cúbico Pero Si incidiendo Con esta Resequedad A que No hayan Mayores Incidencias De aguaceros Se recomienda A la población Por las altas Temperaturas Ingerir mucho Líquido Evitar Deshidratación Mantenerse Resguardado Y no exponerse A los rayos De sol Prolongadamente En los horarios De 11 de la mañana A 4 de la tarde Vista Ropa Ligera Preferiblemente Colores Claros E ingiera Mucho líquido Va a ser Mucha calor El día De hoy Muy parecido A lo que fue ayer Solo que En la hora De la tarde Se pueden Producir Algunos aguaceros Ligeros Dispersos En esta zona Del suroeste Noreste Y cordillera central Provocado Por esta onda Tropical Que está Cruzando Rápidamente Hacia el oeste Nuestra isla Y la vaguada Que está En los diferentes Medios De nuestra Estratósfera Esto Serán Las condiciones De hoy Por favor Mantenerse Cuidado Y las personas Que sufren De alergias Y también A los envejecientes Tratar de Protegerlos Bueno Gracias Fulvio Por el informe Del tiempo Y Fulvio Y amable Este el evidente Está En su etapa Final La decisión Del congreso Con la comisión Bicameral Solicitada Por el presidente Medina Respecto a la ley De partidos Con una posición Que todos Sabemos Es una posición Inconstitucional Eh Riñe Con la Carta Magna Riñe Con la ley Electoral Riñe Con el orden Interno De los partidos La ley 122 La ley 1275 Y riñe Con los Borcillos Y riñe Con los Borcillos Del pueblo Dominicano Y riñe También Con la Democracia Interna De los partidos 7 mil Millones Que de todas Maneras El propio PLD Vivió Lo que es Dejar en manos Del presidente De la república La decisión De quien Ocupará Posiciones En los cargos Electivos Dejando De lado Una militancia Que ha aspirado Por años Ser tomada En cuenta Con excepción De aquellos En el orden De acuerdos Y planificación De los partidos Que reservan Curules O espacios Para hacer Acuerdos En procesos Electorales Que son Acuerdos Avalados Por la ley Y las normas Internas Y decisiones Internas De los partidos No De decisiones Ampliadas Y generales Yo creo que La posición De los partidos Minoritarios En observarle Ayer Al presidente De la junta Central Electoral Y la posición De él Respecto Al tema Quien Se resalta En el periódico Listín Diario En primera Plana Primarias Abiertas Encuentran El rechazo De juntas Central Electoral Y los partidos Yo le pregunto Amablemente Al presidente De la república Danilo Medina Que en todos Los procesos De la vida Nacional Se ha presentado Ausente Como que Nada tiene que ver Que son sectores Que lo promueven Por primera vez Entró Al redil O al Encuentro Y discusión Política De este tema Y sabemos Que es él El que tiene El impas Junto A los diputados Y senadores De su partido Que le profesan Lealtad Independientemente De que ellos Están haciendo Una gestión Legislativa En un Órgano Que suponemos Es un órgano Independiente Del poder Ejecutivo Que es el poder Político Y sobre todo El poder Del estado Eso habla mal De la democracia Y pone en riesgo Aún más La democracia Pero que bueno Que él se haya Involucrado Para que la discusión Sea realmente Entre los actores Y las posiciones Que se están dando Pero en definitiva Esta Decisión Debe ser tomada En base A la constitución A las normas Y a la conveniencia De la democracia Y de todos Ayer No para un sector Ayer Fran Si los Representantes Del PLD Le dijeron De todo A Castaño Guzmán Porque él insistía Que la junta No estaba En condiciones Ni de tiempo Ni de recursos Para montar Ni constitucionalmente Ni de ley Una primaria Una primaria Abierta Y tú sabes Que le dijo El senador Ayer De Nagua Que el dinero No era de él Que el dinero Lo ponía el Estado Porque Se está Aludiendo Que se lleva Casi 7 mil millones De pesos Montar Una primaria Como si fuera La elección Y también No tiene el tiempo Para realizarse Como debe de realizarse Porque apenas Lo que faltan Son 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 Meses Entonces Bajo esa condición Y lo que es lo Constitucional Tampoco permite Que Se hagan Esas convenciones Internas Como dice El partido oficial Eso traspasaría Los niveles De poder Que tiene la junta En estos procesos Nunca antes Y ninguno De los países Que utiliza El mismo sistema Nuestro Se involucra En ese tema Que no sean Los partidos De forma Estatutaria E internamente Al contrario Son los propios Partidos Y la militancia Y el PLD Que ha sufrido Vuelvo y repito Lo que es Haberle Permitido No la cuota De reserva Que se hace Para que el partido Decida En un momento Determinado Y de estrategia Tener un Extrapartido Como aliado Y que vaya A una posición ¿Tú sabes Cuál es El dicho Que anda En los pasillos Y en los salones De la Cámara De Senadores Y la Cámara De Diputados ¿Cuál es? Dentro del PLD Si eso nos ha dado Resultado a nosotros ¿Por qué cambiar? Es decir Ellos están empeñados En el mismo Matadero político Y democrático Que hubo en el 16 Se haga peor En el 20 Peor Ahora no se está midiendo Porque no va a haber Absolutamente Nada de medida De consecuencia No hay consecuencia ¿Por qué? Porque ellos tienen Un objetivo común Y es reguardarse Entre todos Por la impunidad Tú y yo Lo estamos comprendiendo Entonces Pero hay una población Lo dicen Se refleja En estos Actos Tangibles De que no ha habido Intención alguna De parte de ellos De solucionar el problema Lo están empeorando De hecho La insistencia Del presidente Medina Porque su grupo Lo ha advertido De que él debía De intervenir Lo hizo Y qué bueno Vuelvo y repito Porque nunca Ha estado Del lado De la transparencia Sino de la oscuridad Porque yo te voy a decir Una cosa Un hombre que no Expresa ni dice Lo que piensa Y preside un país El silencio Es Para estos tipos De cargo Nocivo Porque la sociedad Tiene que enterarse O saber Cómo piensa El mandatario Cuáles son sus Principios ideales Y eso se está dejando Entrever Bueno pero se ve Claramente Claramente Hemos dicho Y reitero Las leyes No son para Complacer sectores Ni grupos Políticos Las leyes Es para que El estado Dominicano Fortalezca La función Pública La verdadera Función Pública Hacia un orden Democratizado Un orden De respeto Porque Recuérdate Que el estado Se organiza Y concentra Toda esa violencia Del poder Para Contrarrestar La violencia Que se generaría En el pueblo Claro Es el pueblo Quien otorga Al estado A través de la constitución Y de su constitución Se emana Todo lo que se debe De tener Como órganos Que dirijan La vida Y la convivencia De los ciudadanos Y el estado El estado Y los ciudadanos Esto Esto Es prácticamente Una Situación De posverdad Que ya hemos dicho Que significa Y búsquelo Que significa Posverdad Que se ha utilizado Mucho en estos tiempos Y en este país Porque todo lo que está Definidamente Establecido Jurídicamente En el estado Dominicano Ha sido el producto De un ejercicio Y de lucha Y de sangre Que ahora Los que ocupan El poder Entienden Que es una segunda vía La que hay que buscar Y en la forma Que ellos quieren Implantarla En esa forma No podría yo Reconocerle nada Ni acompañarle En ese proceso Porque como Político Como ciudadano Como comunicador Lo que estoy Es aterrado Perdón Aterrado Por lo que Se está torciendo El orden constitucional Entonces Va a suceder Que la violencia Va a venir del pueblo ¿Sabe cuál es el peligro De eso? Precisamente eso Eso es un ejercicio De violencia Que está haciendo el presidente Precisamente eso Y ese grupo Porque en la democracia Que nosotros tenemos Que es una democracia Todavía empañada Insuficiente Débil Cuando los poderes Del estado Se distorsionan Cuando no hay un estado De derecho Es obligatoriamente El único paso Que queda Es la rebelión Una revuelta Es coger la calle Mira lo que está pasando En Nicaragua Lo que está pasando En Venezuela Son ejemplos Son ejemplos De lo que puede pasar Aquí El único estamento Democrático Que el pueblo Tiene directamente Para ir A decir su criterio Es en la urna Y hasta ese derecho Francis Se lo han distorsionado Se lo han quitado Entonces ahora Para el 20 Lo que quieren Es totalmente Destruirlo Amañado A sus intereses Entonces En ese estado De violencia Lo advierte El embajador Ante el Vaticano Que me preocupó Porque conozco La sapiencia Y las condiciones Del embajador En el Vaticano Que denuncia Que se pueden estar Buscando Como se ha buscado En Nicaragua Y esos lares Una desestabilización En la República Dominicana Lo que ha salido Al paso El jefe De la Armada De los Dominicanos Y donde Dicen que no hay condiciones Y obviamente Están buscando ¿Saben qué? Convertir en víctima Al estado dominicano Al presidente Y al gobierno Como sujeción Y una especie De estrategia Psicológica Mediática Para que pongan Al pueblo En condiciones De reservarse Y de preservarse No Si hay que reclamar Hay que reclamar No se puede estar Sugestionando al pueblo Ni atemorizando Están equivocados La democracia No se ejerce De esa manera Ojo con eso Porque lo están Están tratando De convertir Ahora en víctima Cuando las víctimas Somos nosotros El pueblo Dice Castaño Guzmán Problemas Que atañen A los partidos Deben debatirse En la Junta Central Electoral Así iniciamos En de mañana Hay más contenido Mantenga que ahí En breve volvemos Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Lidos Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir Con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil Personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda Generosa De miles De voluntarios Y los maestros Aumentan Aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución Educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno De la república Dominicana Atención San Francisco Y todo el Norte Estetas Óptica Máxima Visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas Económicas En pastas Y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal Médico Con un perfecto Manejo en equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Máxima Visión Salud Visual Avanzada Síganos En nuestras redes Sociales Óptica Máxima Visión Máxima 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 Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. En el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo. Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, vuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente. Garantizando así, el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. Supermercado Almanzar, comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo. Ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria. Cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las Guaranas. Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanzar, comprometido con la educación. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí el de mañana y como ya se ha integrado nuestra querida compañera Raquel, le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Buenos días. Muy bien, Raquel. Tiene como un peinadito diferente, fresco. Chéverón, chéverón. Pre-fin de semana. Chéverón, chéverón. Morenito lindo, chéverón. No, no, un jevito. Porque viene de fiesta. Dándole vida a la vida. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Bendiciones. Hoy jueves, 26, pre-fin de semana, Día de San Joaquín y Santa Ana, Padres de la Virgen María. Aquí, San Francisco de Macorís, celebra con júbilo a las patronales a Santa Ana. Y a partir de las 12 del mediodía, Día de Regocijo Municipal, o sea, no laborable. Así que todos a celebrar, a recordar este día tan importante de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Se escucha. Bueno, la música nos indica ya que tenemos listas las noticias. Vladimir Paula está listo. Buenos días. Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? Hola, hola hermano, ¿todo bien? Hola Raquel. ¿Todo bien hermano? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Aquí presente en nuestras labores. Qué bueno, qué bueno. Pulvio, hola. Yo estoy aquí hermano desesperado esperándote. Pulvio, no te desespere porque recuerda que hoy todos los franco-macorizanos estamos regocijados. Estamos de fiesta y hay que celebrar. Claro, lo que sí, Día de Regocijo Municipal, San Francisco de Macorís, Día de Nuestra Santa, de Santa Ana. Así que los franco-macorizanos les felicitamos en el día de hoy por su patrona. Y que celebren tranquilos, con comedimiento hoy, principalmente en las fiestas. Actividades programadas como siempre, desfiles, las fiestas patronales. Vamos a ver, a darle seguimiento, aunque no tenemos verdad programa ni datos de algunas actividades que como de costumbre se habían celebrado en otros años, de los juegos tradicionales. Pero bueno, vamos a ver. Felicidades, franco-macorizanos, por sus fiestas Santa Ana. Miren, ya entonces, comenzando con las noticias en el ámbito internacional en el día de hoy, al menos 131 desaparecidos y 26 muertos tras la rotura de una presa en el sur de Laos, Tailandia. Así que ahí está, señores. Miren esto. Al menos 131 desaparecidos y 26 muertos tras la rotura de una presa. Corregimos, hay presas. En el sur de los Laos de Tailandia. Un total de 131 personas están desaparecidas en Laos tras el derrumbe de una represa que sumergió por completo dos aldeas bajo el agua y ha dejado al menos 26 muertos. Declaró este miércoles al primer ministro en el primer balance de esa catástrofe. Cerca de 750 personas lograron refugiarse en una provincia vecina a decenas de kilómetros de la catástrofe, indicó un periodista de la AFP. Según el cónsul tailandés, más de 6.000 personas están damnificadas. Bueno, terrible la situación por allá, lo que ocurrió en Tailandia. Miren, Maduro anuncia que eliminará 5 ceros a moneda venezolana. Así que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles que eliminará 5 ceros a una moneda venezolana ante una inflación que según el Fondo Monetario Internacional podría llegar al 1.000% este año. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo Bolívar soberano. Están las declaraciones de Nicolás Maduro. Miren, el PRM reafirma no aceptará ninguna propuesta del PLD para aprobación de ley de partidos. La decisión salió de la segunda reunión de la subcomisión donde los cinco miembros votaron a favor de Miriam Cabral Radamés González del PRD haciendo quórum con el reformista Máximo Castro Silverio quien hace poco sometió una de las propuestas similar a la ley de oposición. Escuchemos. Ellos rompieron una alianza que tenían. Si el PRM se mantiene con su coherencia que hasta ahora la ha mantenido en ese aspecto, entonces la ley no pasará. Nosotros ni vamos a acoger la de Danilo, ni vamos a acoger la de Leonel. El próximo viernes tiene que haber una solución que no sea un traje a la medida de nadie. Ningún tranque. Eso se... Miren, las grandes decisiones se toman en un minuto. Somos coherentes. Dijimos que seríamos flexibles con cualquier propuesta que facilitara la aprobación de la ley. ...encuentra un joven homosexual de 13 años ahorcado con signo de violencia. Familiares de un joven homosexual de 13 años, un adolescente, ¿verdad? Que fue encontrado ahorcado con signo de violencia sexual en su residencia, ubicada en el sector de Villa María, Distrito Nacional. Afirmaron que el hecho se trata de un homicidio y no de un suicidio. Escuchemos. ...que ese niño mío estuviera solito aquí para matármelo como un animal. Él no le iba a abrir la puerta a esa gente desconocida, fue alguien de aquí. O que él conocía, o gente que tenía una llave, entiéndanme. Encontramos la cama, el colchón lleno de sangre. Encontramos el celular que como que lo ahogaron en una cubeta de agua, lo envolvieron en una toalla, lo tiraron por los muebles. Un niño por ser gay, por su orientación sexual, esta es la hora que la Policía Nacional no investigue este caso tan horrible. Tú sabes lo duro que tú encontrías un hijo tuyo, muerto a una edad así, asesinado de una manera tan cruda, tan brutal. Este niño, mira, una cosa horrible. ¿Qué tipo de sociedad que estamos criando? Garamba, muy lamentable, penoso, ¿verdad? Esta situación con ese adolescente homosexual de 13 años de edad. Miren, ya entrando con las noticias en el ámbito local, regional. En el día de ayer fueron velados aquí en San Francisco de Macorís y en los restos del excombatiente constitucionalista, Franco Macorizano, Juan Francisco, perdón, Francisco la Antigua Piro. Ahí vemos las imágenes del momento en que el senador de la provincia de Duarte, Juan Antigua, acompañado de sus hermanos, Bullo, entre otros, le dieron el último adiós, ¿verdad? A este hombre que lo entregó todo por la patria y por la soberanía de nuestro país. Así que ahí está el relatorio de Piro, que llegó a San Francisco de Macorís luego de haber muerto en la ciudad de Nueva York. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Para nosotros es una pérdida muy pronunciada, un hermano del alma que se nos acaba de ir, pero nosotros estamos conservando en el espíritu porque sabemos la calidad de hermano y de ser humano que se perdió. y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de seis familias, de un patriota como lo fue él. Así que de nuestro hermano hay muchas cosas que se pueden decir. En su momento nosotros vamos a darlas a conocer. Gracias a ustedes, a la prensa, a los amigos que nos acompañan. Aquí están todos sus hijos, aquí están todos sus nietos, aquí están todos sus hermanos, aquí están toda la familia unida. Es una situación difícil, pero que nosotros sabemos cómo soportarla, porque también tenemos valor. Él tenía mucho valor y también nosotros lo tenemos. Bueno, esta que descansa en paz es combatiente Francisco Lantigua Piro, caramba. Miren, residentes en comunidades de Aslor, Estanzuela, Mata Larga, Guisa, acompañados de representantes o miembros del Falco, realizaron un piquete en la entrada a Mata Larga, próximo al Estadio Julián Javier, exigiendo las soluciones a diversas demandas de esas comunidades, entre ellas, la terminación de esa carretera, la carretera Estanzuela-Mata Larga. Escuchemos. Estanzuela, Aslor y otras comunidades, en conjunto con la Junta de Vecinos y el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, hemos decidido reiniciar el proceso de lucha. Aunque allá nosotros no está llegando agua, el agua, si llega a cinco minutos, nada más te podemos coger cuatro o cinco cubitos, si acaso, dos veces, tal vez en la semana. Exigiendo sus reivindicaciones, promesas incumplidas, como lo ha hecho el gobierno, en San Francisco de Macorís, todos saben la situación que vive esta comunidad de Estanzuela, incluyendo el propio gobernador, quien ha venido a esta comunidad y ha hecho promesas incumplidas. Fueron engañados, como ya es una costumbre de parte del gobierno a este pueblo, a estas comunidades, y en el día de hoy ellos inician el proceso de lucha y de movilización para que se reconstruya la calle. Las autoridades de San Francisco de Macorís nos han mentido. Nosotros hemos ido varias veces a la gobernación, comisiones. Les pedimos incluso que el gobernador visitara la comunidad para que viera las condiciones de vida y la situación que nosotros estamos pasando, donde él, francamente, se lo negó rotundamente. Hoy está apoyando aquí por la causa justa, que también nosotros estamos pasando por la necesidad. Huiza no tiene agua, a pesar que tengamos un tanque frente de nosotros y no tenemos agua, y también la carretera de la comunidad de Estanzuela. Por esto tanto, hoy es un calentamiento lo que hoy estamos haciendo aquí hoy. La comunidad de Huiza quiere varias necesidades, como es el agua potable, como es la terminación de la carretera de Huiza a Estanzuela, arriba, en el cual no ha terminado. Es que nos prometieron, nos mandaron a poner cometidas, porque nos iban a mandar el agua. Y lo que no han hecho es un tapabocas. Bueno, señores, ahí están los moradores, repito, en Estanzuela, Estanzuela, Mata Larga y Huiza, acompañados de los miembros del Falco. Denuncian mal estado de las calles en el ensanche a los toros, aquí en San Francisco. Intransitables. Ahí está, escuchemos. La situación de la calle aquí en este sector está la vista, todo el mundo que entra por aquí ve la situación, que es una calle que está difícil, está mala por todas partes, y ahí está la entrada y frente, y ya ves cómo está. Que cuando tú coges más para adentro, está más mala, hay más hoyos, más difícil para cruzar. O sea, siempre dicen que van a arreglarla y hacen huelga y hacen protesta, pero nunca hacen nada. El agua está destruyendo las calles, entonces lo que queremos es que el síndico, ahora, que ya él está trabajando en la ciudad, queremos que venga a aportar también aquí a este sector, ya que nosotros trabajamos por él. Y no hace falta que la calle esté arreglada, porque somos seres humanos, y pensamos vivir igual que los demás. ¿Y qué es el potente de la calle en ese estado? El agua. Porque eso es tierra suelta, entonces cuando el agua viene acaba con todo. ¿Están estomorizados ustedes de que se sigan derrumbando las viviendas de este sector? Sí, allá arriba se derrumbaron unas cánceres cuando vino la lluvia, entonces queremos que el síndico va a ayudar en eso. Bueno, señores, familiares de Camilo Hernández Encarnación, acusado de electrocutar a Marcelo Reynoso en Zenobí, dicen que él es inocente, que no cometió el hecho. Escuchemos su esposa, adelante. Mi esposo tiene cinco meses preso, y hoy es la audiencia, y dice que lo reenviaron para el 15. Yo lo que pido, que ya no haga más reenviado, que actúen, porque ellos tienen la prueba ahí, tienen la autosia, donde dice que fue electrocutado. Entonces, ¿por qué tanta reenviación? Mi esposo no estaba ahí, mi esposo no estaba ahí, y mi esposo lo llamé yo, que me llamó una señora, llamaba Juana, me llamó y me dijo que Marcelo estaba tirado. Cuando yo voy, yo cargaba una chancleta de goma, cuando yo voy y le pongo la mano, me batió la corriente. Cuando ahí yo llamo a mi esposo y le digo, ven, que Marcelo tiene corriente. Cuando él llegó, comenzó a llamar, nadie fue. Lo que hizo fue que rápido, cogió un colín, mochó el alambre, inmediatamente mochó el alambre, buscó un trapo, una toalla, y le quitó el alambre dulce, que lo tenía empuñado en la mano. Yo exijo que la justicia actúe con justicia, y que se atengan a la prueba, porque no es justo que una niña de ocho años diga que mi esposo le dio palo y que la autosia salga sin golpe. Ahí está, señores. Miren, sobre la situación de la cárcel de menores en San Francisco de Macorí, que muchos no hemos cuestionado qué ha sucedido con este centro que se encuentra cerrado, le cuestionamos a Amado José Rosa, ¿qué sucederá en lo adelante? ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Escuchemos. Realmente nosotros no tenemos un centro de corrección para menores en conflicto con la ley, como se llama, porque en una ocasión se produjo un motín y ese centro fue cerrado. Luego el entorno del centro se deterioró también, no por responsabilidad de la Procuraduría, ni responsabilidad del sistema, sino porque parece ser que hubo, hay un problema con las calles, ¿no?, alrededor, pero que hay un hundimiento, hay un problema. Bueno, parece ser que ese no es el lugar adecuado. La Procuraduría lo que básicamente está pensando es buscar otro lugar adecuado para hacer el centro. Están las declaraciones de Amado José Rosa, quien decía también que están en busca, observando un lugar para ubicar aquí en San Francisco ese centro de corrección de menores. Así que están en la búsqueda de un nuevo lugar para reinstalar de nuevo esa cárcel. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randilay, Agua Randilay, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos. Al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, la número uno en preferencia de todos los nordestanos, Agua Randilay. Me voy, me voy regocijado y así seguiré durante todo el día, porque soy Franco Macorizano y hoy es Día de Santa Ana. Adiós, hermanos del alma, Francis, Fulvio, Raquel. Raquel, tú eres nuestra ya también, ¿eh? Claro, ya me han adoptado. Así es. Gracias, gracias, hermano. Claro, un placer para mí celebrar la fiesta Santa Ana. Celebro doble porque también celebro la de mi pueblo. Claro. Bueno, Fulvio está presto para irse a Moca. Vamos a conmemorar allí un recorrido de la libertad, el ajusticiamiento de Lili y esos asuntos. ¿En qué va a ser el recorrido? ¿Qué tipo de vehículos van a ir? En un vehículo que se llama Ecomóvil, que trajo un empresario de allá, que son pequeñitos, son taxis de tres ruedas, pero bien confortables y económicos, que es una solución a lo que es el motoconcho normal. Ya. Excelente. Y se puede constatar por Uber. También. ¿Por Uber? Sí, sí. Ok. Está bien. Sí. Es bien interesante eso. Que tú estás, estamos de regocijo completo. Claro, claro. De hecho, como te decía ayer, se le indica a las patronales locales, de que en razón de que celebrábamos la patrona Santa Ana y haberse enterado la sociedad, el pueblo de San Francisco de Macorís, de la muerte de Lili, celebró y convirtió la fiesta religiosa en sus patronales y festividades. Excelente. Es decir, que hay una conexión de lucha y de reclamo del pueblo franco macorizano, como siempre, y de reacción temprana y de posiciones firmes. En 1899 participaron 35 jóvenes mocanos en el ajusticiamiento de Lili Moncáceres y Jacobito Lara, hijo de Jacobo Lara, de las personas más mencionadas, pero fueron 35 jóvenes. Nuevamente se da lo mismo que se dio con la Trinitaria, con Duarte, con nuestra proclamación de la República en el 44, que fueron jovencitos. También se dio en este caso, fueron jóvenes. Así es. Lo mismo que los movimientos, 14 de junio y la guerra en el 65. Y lo mismo que nuestro padre de la patria, fue joven, 26 añitos, nos lo quieren vender como viejo ahora. En razón de la guerra, de lo que pasó en el 65, quiero aprovechar, me gustó, antes de dar tu idea, me gustó que anda ahí circulando una foto, un meme, donde aparece el loco este famoso que hace el papel de loco, que está en las marchas verdes. Ok. Que dice que si ese es el Duarte, entonces toda la moneda es falsa. Sí. Porque el Duarte que hay en los papeles monedas es diferente, entonces toda la moneda es falsa. Muy buena. Qué buen juicio. Yo quiero que me busque eso. ¿Ves que no es loco nada? Sí, sí. Entonces, no, no, claro, el papel de loco. ¿Tengo yo razón en mi tema del martes? Vuelvete loco y ama a tu mujer. Entonces, vuélvete loco y ama a tu patria. Quiero darle la condolencia al amigo gobernador Juan Antigua por la pérdida de su hermano, que a la vez fue un combatiente del 65, por eso decía, en razón de lo que decía Fulvio, de las luchas heroicas y que al hermano de don Juan Antigua y tío de nuestro productor, que hoy se suma, hoy regresa de las vacaciones, no lo hemos visto, pero él anda por ahí. Nuestra condolencia que no pudimos darle la... Mándale el WhatsApp, mi hermano, el programa, porque los televidentes lo ven. Pues lo hacemos a través de nuestro espacio y pasa a sus restos. Así es. Nos unimos a ese dolor con nuestro gobernador Juan Antigua. Claro, solidaridad con todas las familias, nuestras condolencias. Y ya él destacaba parte de las virtudes y valores que tenía su hermano, conocido como Piro, Francisco la Antigua. Y dice que más adelante, pues, hablará y le dirá al país mucho más de sus valores. Eso es lo bueno de dejar en las huellas, en esta tierra de paso en que andamos. Dejar huellas positivas para que nos recuerden, porque vamos a morir todos en algún momento. No sabemos la hora, solo Dios lo sabe. Así que, un paz descanse. La memoria de Piro y lo que le llevó a él a arriesgar su vida, y qué bueno que tuvo una vida larga, que lo pudo disfrutar también. ¿Qué lleva un joven a dejar la protección que ha de tener cada ciudadano individualmente, por su propia cuenta, preservarse, para entregarlo por un bien colectivo? Ideales puros. Entonces, ¿cómo es posible, viendo la memoria de Piro, que hoy hayan políticos y personas que nada de eso le llame la atención y tampoco se pongan en posiciones de defender esto? Hasta lo imposible, como dicen. Eso a mí me da pena y que aquí se arriesgue todo por nada. Así es. Bueno, en Venezuela... Debe servir de ejemplo. En Venezuela, Francia y Maduro le quitan 5-0 a lo que son los valores de la moneda venezolana. Quien se tiene que quitar en Venezuela es Maduro, no son los 0. Ay, ay, ay. Claro, porque es que eso es simplemente un desorden en todo el orden, en todo lo que es economía y política. Venezuela es un desorden. No es posible que una enfermera gane para comprar dos latas de sardina en el mes de trabajo, ¿eh? Bueno, ahora le va a... Es por vocación que está trabajando. Ahora le va a rendir más porque al quitarle los 0 se va a colocar en una economía pequeña y de acorde a su posibilidad. Porque fíjate algo, esa inflación es creada precisamente por él y su falta de conocimiento en el manejo de lo público. Yo quiero a veces que nos llame el profesor que llamó a una ocasión defendiendo a Maduro. Y no es porque seamos en contra de Maduro, es que está llevando a ese país a una situación muy penosa. Y fíjate una cosa, ¿qué dice Campos de Moya hoy en el periódico, el jefe del CONED? Que la inmigración es como una llaga que desangra paulatinamente al Estado dominicano. Sí, sí, claro que sí. No es que no seamos solidarios. Es que no hay estadísticas que se puedan llevar con eso. Es que no hay forma que haya estadísticas que se puedan llevar con eso. Confiable. Entonces yo creo que Maduro, obviamente que le da un alivio, el que va con 100 dólares y lo cambia por peso venezolano, tiene que sacar un saco de millones de pesos venezolanos por 100 dólares. Si no lo hace así, no hay forma de tú cagar 100 pesos venezolanos en el bolsillo. Es una inflación de mil por mil, es lo que le llaman los economistas, inflación de un millón. Que hoy cueste una cosa un peso y mañana por la inflación... ¿Te cueste un millón? Te cueste un millón. No hay forma. Así es. Por eso te digo, tú sabes lo que tú has dado con 10 pesos, 10 millones de pesos en los bolsillos, como ciudadano. No, es que ellos le pusieron un número, papeleta de medio millón. Ay. Ah. Sí, entonces ahora él le está quitando los 5-0 para que sean de 50 mil, sean de 5 mil. Bueno, pues seguimos la procesión. El quien tiene que quitarse el cero. Seguimos la procesión. Seguimos la procesión. Bueno, aquí en Sabra Circo de Macorís, en el bloque de noticias, vimos cómo los grupos populares, encabezados por el Frente Amplio de Lucha Popular, el Falco, están piqueteando como alerta o de posibles otras manifestaciones, reclamando los derechos que tienen las comunidades, Aslor, Estancia Nueva, Estanzuela, Mata Larga, la zona de Huiza, solicitando a las autoridades el arreglo de las calles, el tema de la energía eléctrica, pero también el agua potable. Todas estas necesidades que son básicas para poder vivir con dignidad mínimamente. Entonces, ahí están ellos protestando de la mano con la comunidad, exigiendo estas reivindicaciones. Las autoridades ya deben ser un poquito más inteligentes y escuchar a las comunidades en esos momentos en que están protestando de forma pacífica. Ya cuando llega la violencia, son grados extremos y lo que hacemos es contar muertos y heridos, así no. Entonces, le hace muchísimo más daño a su propia gestión como autoridad. Entonces, atiéndanlos ahora, denle la cara y expliquen, inclusive decirles, si no hay recursos para eso, pues decírselo, dialogar, dar el frente siempre es mejor y las comunidades se lo van a agradecer. Pero si no se le escucha, si no se le da respuesta a tiempo, pues pueden tomar la decisión que sea y luego las consecuencias son nefastas para todos. Bueno, mira, en el orden internacional es penoso que una infraestructura, como garantía de subsistencia de un país, como es una presa, una represa, se haya desbordado producto del deterioro y la no previsión y que hoy dos comunidades fueran casi sepultadas, aunque ya han bajado las aguas, pero mientras tanto están desaparecidas unas 140 personas. En Laos, Tailandia. En Tailandia. Nosotros debemos de tomar estos casos para que no nos suceda a nosotros. Ya tuvimos un episodio en el sur, ¿lo recuerdan? Sí, en la Mesopotamia. Claro que sí. Y esto puede causar daños incalculables y de vida, sobre todo, que es lo que debemos preservar. República Dominicana, con todos estos cambios que ha tenido el clima y nosotros que somos una zona muy vulnerable, sobre todo porque estamos en el trayecto mismo de los huracanes. Eso genera grandes depresiones y una, ¿cómo es? Fluviometría. Fluviometría. Esta presa, Francisco. Más alta en el Caribe. Ya había alcanzado su vida útil y se iba a poner en los próximos meses a reestructuración. Una presa hecha en tierra, parecida a la que tenemos aquí en Atillo, muy parecida a ese sistema. Que, por cierto, esa también hay... Le tengo mucho, mucho, en ese que he estado pensando. Esa hay que revisarla. Hay que revisarla. ¿Por qué? Porque estudios anteriores han dicho que hay que hacerle algunos ajustes a esa presa. Y el defogue... Y no se le ha hecho. El defogue es una de las técnicas que tienen para poder contrarrestar la presión del agua. Allá en Tailandia pasan los monzones. Entonces, ahora hay mucha lluvia, hubo mucha lluvia y eso presionó tanto que la presa se rompió. Así es. Qué pena. Aquí en San Francisco de Macorís yo no sabía que existía el ensanche de los toros fácil. Bueno, pero en el ensanche de los toros no sirve la carretera, no sirve el drenaje. Igual que pasa en la mayoría de los lugares que se hacen muy rápido, que se hacen sin la infraestructura del lugar. Se hacen barrios, se hacen ensanches, se hacen urbanizaciones que los urbanistas venden con muchos bombos y platillos y de pronto no les resuelven los problemas sanitarios y los problemas de desagüe y los problemas de las calles. Aquí en el ensanche de los toros está sucediendo eso. Dicen los moradores, muchos días de... y mucha huelga, mucho paro y todavía las calles están en muy mal estado. Aquí en el ensanche de los toros... Hay poca esperanza de que el Estado pueda realizar obras con esta presión que tiene y un presupuesto deficitario. Aunque sabemos que la gestión de impuestos internos ha sido constantemente monitoreada y sobre todo ha tenido éxito en todas y cada una de las administraciones. Pero el Estado, el Estado arriba, ha ido con un gasto superior a lo proyectado y a lo estimado. Hoy apenas cuenta con un 15% para la inversión del país porque el resto está comprometido. El resto está comprometido. Entonces yo espero que con este tema de la inversión... Fulvio tiene un dato que me lo daba y ayer aparecía que ya se ponía en condiciones de licitar el hospital regional del nordeste en San Francisco de Macorí para el día 3 de agosto. A partir de las 2 de la tarde se estará presentando o aperturando... Abriendo los sobres. Aperturando... De las propuestas. Las propuestas de este importante y necesario complejo de edificios que avergará el hospital regional del nordeste. Que así sea. Eso es lo que esperamos. Lo estamos esperando hace rato. Así es. Y esto puede variar la atención en la ciudad y sobre todo del movimiento popular. Definitivamente referirme al penoso hecho que vimos de un joven de 13 años que ya tenía una condición de inclinación sexual, homosexual y que ha sido vilmente asesinado. Nosotros repudiamos la violencia en todos los ámbitos. Y este caso, caramba, un jovencito... Que se investigue, que se investigue y que metan presas que lo hizo. Que se investigue y como decía la familiares o la madre... El padre. Y el padre. ¿Cómo es posible que aquí se esté incrementando esta cultura del crimen? En esta... Caramba, esta miseria humana que puede producirse en los seres humanos. Así es. Y que su propia condición de ser homosexual, por eso, si usted no está de acuerdo con eso, no tiene que discriminarlo y mucho menos llegar a estas últimas consecuencias de quitarle la vida. Hay que respetar las diferencias. El que quiera hacer lo que quiera hacer, lo que le dé su gana que lo sea. Y punto. Simplemente respetarlo. Lo que no estamos de acuerdo no lo promovemos. Y punto. Pero sí respeto a la vida, señores. Esto se ha perdido. Ya no somos... No actuamos como seres humanos hace rato. Actuamos peores que animales. Realmente. Que se investigue el caso y que paguen los culpables. Finalmente, felicitar a las mujeres trabajadoras y a los mineros, mineras también. Porque hoy, Día de Santa Ana, es el Día de las Mujeres Trabajadoras y de las Mineras. Se considera a Jesús como el oro y a María como plata. O sea, también Santa Ana es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto. Así es que un día como hoy, Día de Santa Ana, Día también de las Mujeres Trabajadoras, de las Mineras y de las Mujeres Parturientas. Enhorabuena. Que la Virgen María, por supuesto, le lleve a buen par a esas mujeres que en estos momentos estén en esas condiciones. Y ya saben, regocijo municipal. Regocijo municipal. Así es. Su gran reapertura presenta, sábado 28 de julio, a la mega estrella de la bachata del año, el príncipe Frank Reyes. Olvídame tú. Frank Reyes, cantando una por una. Tú sabes que te amé como hoy. Y hazme con las bachatas de su repertorio. Y sigue tarde. Boletas a la venta, en Israel celular. Y en cambio, local. Infórmate más al 809-577-0923 y 809-609-4446. Atención San Francisco y todo el nordeste. Estas óptica máxima visión con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija. Sí, con Bija. 100% natural. Dos en uno. El color natural que busco con el sabor que me encanta. Y a mi familia. Nuevo sazón completo Maggi con Bija. 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggi. El secreto del sabor dominicano. En Golf Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande. Llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta. Reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Goldstein Palmares. Conoce tu propia fuerza. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locas. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Tenemos que agradecer a diferentes instituciones, por supuesto, que apoyan y respaldan. Recordando, Raquel, que nosotros tenemos la gran parada dominicana del Bronx. Esto es el domingo 29. Y San Francisco Macorís Serie 56, señores, es la anfitriona. Telenor te invita a participar en la gran parada dominicana del Bronx 2018. A las 2 de la tarde en la avenida Gran Concord. Folclor, cultura, empresarial, todo estarán allí. Serie 56 en alto. En la Gran Concord con 170 Street. Desde ahí se va a iniciar esta expresión dominicana. Transmisión en vivo por Telenor, Teleunión, Megavisión y Teleuniverso. Telenor, canal oficial de la gran parada dominicana en el Bronx. Con el patrocinio de Ministerio de Turismo y Asociación Duarte. Poner en alto la Serie 56, San Francisco Macorís. Bueno, Supermercado Almanzar, les recuerda que no tiene que salir de la Juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Supermercado Almanzar es un supermercado por departamentos en la Juarana. En la calle principal 34 a las Juarana. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Recuerde, tan nuestro como la Juarana, Supermercado Almanzar. ¿Se recuerda también que ya tienen listos los útiles a escolar? También. Ya, están disponibles. Y los padres también. Y ahí papá está. Han equipado y el regalo de papá. Y si quieres verte bien, cuidar tus ojos con las mejores monturas, diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial. Óptica máxima visión. Lente de primerísima calidad. Y profesionales de élite atendiéndote, brindándote unas exquisitas atenciones en óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Para que tenga tu solución a los problemas de la vista y te sienta bien, cómodo y te vea también hermosa. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Bueno, es el tiempo del tema central. Le corresponde a nuestro hermano Fulvio Ureña. Adelante. Gracias Raquel, gracias Francis. Hoy voy a compartir con ustedes dos temas. El primer tema es sobre algo de salud y de préstamos. Y el segundo tema vamos a tratar, ¿cuáles son nuestros legisladores? ¿Cómo están nuestros legisladores tratando estos temas tan delicados para la nación? ¿Y qué hacen ellos ahí? Vamos a ver algunas cositas. Antes, darles las felicitaciones a las reinas del Caribe. A las reinas del Caribe. A nuestro equipo. Esas muchachas que ponen en alto el país, en el mundo entero, han ganado cinco veces medallas de oro. Ya llevamos 15 de oro. En Centroamericano y del Caribe. Y esta vez aplicaron los rangos otra vez. Le ganaron invicto a todos los equipos. 15 de oro ya. En 48 en total medallas. A todos los equipos que se enfrentaron. Fue totalmente invicto. Estamos en cuarto lugar. Sí, cuarto lugar. Y le ganaron a Colombia, que era Colombia que quedó con plata y la reina del Caribe medalla de oro. Y también las muchachas que juegan balonmano, medalla de oro también. Así es. Que es un deporte. Son una estrella esa manera. Que parece al fútbol, pero con las manos. Fue, reconocele al gobierno que está haciendo un esfuerzo de levantar a estos jóvenes y darle el apoyo. Ironía en tus palabras. Tú sabes quién es que mantiene a la muchacha de voleibol. No, no es el gobierno. No, no es el gobierno que está haciendo su trabajo. Tú estás bien sentado, Francis. Yo te voy a dar una cifra a ver si tú te puedes mantener sentado. Adelante, adelante. El presidente Danilo, Francis, va a ser el presidente que más endeudado del país en toda la historia. En ocho años, de acuerdo a las proyecciones que lleva, para el 2020 ya el presidente Danilo habría acogido la friolenta suma de 23 mil millones de dólares. Wow. Óyeme, que se queden 20 mil millones, pero también es demasiado. Ya estamos en 15 con la deuda que ha puesto y con las deudas internas en lo que él lleva de gobierno. Bueno, en el año fiscal que falta, que es el 19 y el 20, que va a tomar, de acuerdo a las proyecciones, cerca de 4 mil millones de dólares en cada una, que son 8, más 15 que hay, son 23 mil millones de dólares. Eso es la proyección. En ocho años de gobierno, es el presidente que más endeudado del país en toda, en toda, en toda la historia dominicana. Pero lo lamentable del caso es que no va a resolver... Pero eso es en el tema de la gestión gubernamental para afrontar las distintas situaciones o proyecciones que se han hecho presupuestariamente. Sí. Entonces, el país, en términos económicos y de endeudamiento, vamos a agradecer a la... Bueno, vamos a agradecer a la doñita que nos trae el café. Caramba. Sí, qué colores que se ven espectaculares. Ese verde, blanco. Ese de Raquel que tiene más. Ese tiene mucho. No, mira el mío. Ahora sí vamos a pelear por un poquito de café. No, yo creo que es ese. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mira, decía... Qué buena interrupción. Sí, sí, sí. Buena interrupción. Salud. Sí, salud. Salud. Fulvio. Pero entonces se suma a que al momento de que Danilo Medina fuera apoyado por su partido y el presidente Fernández, recuerdo yo que se le indica al presidente Fernández un déficit fiscal de unos 180 mil millones de pesos, que yo digo eso costó Danilo para ganar, de no haberse hecho la inversión en ese momento, el Estado Dominicano haber hecho la inversión en infraestructura vial, ampliar la cartera de solidaridad. ¿Cuánto? 205 mil. Pues sale más costoso todavía como presidente. Sí, sí, sí. Pero óyeme, estas proyecciones son alarmantes. ¿Por qué son alarmantes, Francis y amigos televidentes? Porque la mayoría de estos recursos han sido para pagar intereses, en su mayoría, la deuda quedando ahí, y para pagar otra parte, deuda. Inversión. No ha ido ni un 7% a inversión de esta deuda. Ejemplo, el último préstamo que se tomó con los 1.300 millones de dólares que se colocaron en bonos soberanos. Lo lamentable de esto es que con esta grave suma, esta gran cantidad de dinero que el presidente Danilo Medellín ha tomado, prestado, y la que va a tomar en los dos años fiscales que faltan, no se ha resuelto un solo problema de la sociedad dominicana. Un solo problema no se ha resuelto. No se ha resuelto el problema de la salud. No se ha resuelto el problema de la vivienda. No se ha resuelto el problema de la educación. Seguimos empantanados en los peores índices. Y no se ha resuelto el problema de la seguridad ciudadana. No se ha resuelto el problema del agua potable. Continuamos con el 32% de las viviendas únicas que tienen agua potable en sus hogares. La mayoría no tienen agua potable en sus hogares. Entonces, eso es lo grave que nosotros tenemos. Casualmente, ayer salió a la noticia en un periódico de circulación nacional que para el 3 de agosto se va a licitar, se le dará inicio a la licitación a la una de la tarde de la construcción del hospital de San Francisco de Macorís, el hospital regional, que ya se ha anunciado desde el 2013. Desde el 2011, 2013, se viene anunciando y que se viene licitando y que se dan los picazos para construirse y que está en la demanda de todos los movimientos populares y en todas las huelgas que se han dado aquí en San Francisco de Macorís. Esa demanda está ahí. Esa licitación... Ahí está la declaración. Sí, aquí está la declaración. Gracias. La Oficina de Ingenieros y Supervisores y Obras del Estado, la OISOE, es la que va a estar al frente de esta licitación y de esta construcción a los ingenieros que lo ganen. Ya ustedes saben la fama que hay con la OISOE. Y es recomendable que la sociedad macorizana de desarrollo duartiano saque una comisión de ingenieros y especialistas para que estén dándole vuelta a la construcción cuando se vaya a iniciar. Ya la licitación va a ser en agosto. Esperamos entonces que después de la licitación, entonces se fije fecha real. No es lejos, es el viernes, de mañana en ocho. Sí, sí, de mañana en ocho. Exacto. Y que se fije fecha real del inicio de la construcción. Y que haya una comisión de expertos, por lo menos, que sirvan de veidores. Y que esta construcción rinda y se haga con las exigencias modernas. Porque, oígame, lo que ha construido la OISOE ha sido fuerte, ha sido terrible, que con un solo aguacero se ven los resultados. Como Indonesia. Egar Montaz, el presidente de la Asociación Médica Dominicana, hace tres días, se lamentaba públicamente que República Dominicana tenga el ranking, un ranking medio, medio funesto, de ser el segundo país de Latinoamérica donde más muerte materna existen. Por cada mil nacidos, ciento cuatro. Y neonatales, veinticuatro de esos. Y esto es sumamente penoso que en el siglo XXI todavía nosotros no hayamos podido solucionar, por lo menos, ese problema de la salud. Ese problema de darle a la población dominicana la salud que se merece. Y esta cifra nos pone en entredicho cómo es que se están haciendo las inversiones, cómo es que se están haciendo los trabajos de estructura y cómo también se dirige la salud en República Dominicana, desde las atenciones primarias hasta las últimas. ¿Cómo es posible que de cada mil nacidos, ciento cuatro fallecen? Esas cifras nos dicen todavía que somos un país subdesarrollado, un país totalmente pobre, un país que no es el que queremos, ¿verdad? Queremos un país que con tantas inversiones y con tantos préstamos pueda verse diferente, se le pueda dar mayor seguridad a nuestras madres parturientas, a nuestros niños cuando nacen, y también en el seguimiento de la concepción misma del bebé, que pueda existir un sistema riguroso y eficiente de continuidad de ese parto, de ese bebé, para evitar estas cifras tan astronómicas y tan bochornosas en este mundo ya un poco más civilizado. El otro tema que quiero compartir con ustedes es otro tema también bochornoso, cómo nos dirigen nuestros legisladores. Ayer, por quinta vez, por quinta vez, los legisladores no permitieron que se sometiera agenda, que se llevara agenda, esa petición de los diputados del PRM, encabezado por Farideh Raful, para que se haga una comisión e investigue el pago a Joao Santana y a su esposa Mónica, ese hecho de corrupción que entrelaza toda la corrupción que hay en el Palacio. Yo quiero escuchar ese audio de Radamés Camacho hablando en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se unen ellos para defenderse? Por favor, lo pueden poner. Este no es el escenario para venir aquí a pretender darle clase de moralidad a la gente. No, yo estoy reponiendo un turno político. Yo sé lo que son los previos. A mí no me vengas con esa vaina, hermano. Por favor. A mí no me vengas con esa vaina. Pero por Dios, se están comportando como niños malcriados. Por favor. Si ya tiene que condenar la fiscalía está aquí mismo. Que vaya, que la vamos a enfrentar entonces. Colega, por favor. Pero que no venga aquí a pretender dar clase de moralidad aquí. De una persona que es medularmente honesto. No. Yo te... Si tú quieres, coge uno. Y le ponemos también. Mire, colega. ¿Usted cree que es... Mire, colega. Por favor. Pero usted tiene que tomar el ching en el orden. Usted tiene que prepararse. Esto no es una gallera. Esto no es una gallera. Lo que no quiere, el que dice lo que le da la gana, te equivocaste, papá. Que te equivocaste. No me esté abriendo boca a mí. No me esté abriendo boca. Que yo no quepo en la tuya, hermano. Diputado. Diputado. Yo se equivocó. Yo le voy a pedir, por favor. Eso no tiene nombre. Este es Radame Camacho. El presidente ha mostrado debilidad. Yo le cierro la sesión a ese. La suspendo. Como ustedes son los que quieren hablar... Le apago los micrófonos. Suspendido. Y le apago los micrófonos. Para que sean ellos los que hablen. Ese es Radame Camacho. Y eso está dentro del ajuste del orden parlamentario. Los excesos no se acaban. Ese es Radame Camacho, señores. Él fue ministro de Educación. Ese fue el que hizo... Ese es Maldonado. Es el otro, Radame Camacho. Ese fue... Tomó la palabra. Sí, ese... Radame Camacho. Ese. Ese es Radame Camacho. Déjalo ahí. Ministro de Educación. Ministro fue ex ministro de Educación. Fue ministro de Educación. Ese fue el que le dijo espina de Guasávara, espina de Cambrón, a Farideh Raful. Ah, porque le sacó la espinita. Le puyó. Ese fue el que hizo un ascensor privado para él accesar a su oficina privada. Únicamente, él exclusiva. Que no lo usara nadie más. Y a ese y a los demás, es que le ha molestado que se indague, que se investigue. Y se han unido todos para defenderse por la impunidad. Porque ellos saben todos los problemas que hay ahí. Y que hay dentro de su partido y que hay dentro de los funcionarios. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Buen día. Pues una pregunta a todos ustedes ahí. Sí. Que saben más que yo, pero... ¿Cómo que no vamos a hacer con esta delincuenta en este caso? Con tantos ladrones y tantos atacadores. Y la policía no da vato allí para acá y lo agarran y lo... Entonces lo sueltan a esa gente allá. Que lo metan a hacer, no lo sueltan a esa gente. Y que le ven con un paro con los pies ya. Que así que tiene que hacer. Y no lo hacen así, que lo lleven ya. La ausencia de solución no nos puede a nosotros llevar a pensar. O la desesperanza. O la desesperanza. A producir un daño mayor a la propia sociedad. Sí, ciertamente tenemos que exigir que las autoridades se desplieguen. Y estamos confiados en que Olivense haga su trabajo. Bueno, volviendo nuevamente al tema. Estos son los diputados que nosotros nos merecemos como pueblo y los senadores que nosotros nos merecemos como pueblo. El pueblo votó por ellos. El pueblo votó por ellos. Ahí está... Y si se logra la primaria como la quiere Danilo, van a continuar ese mismo grupo ahí. Sin cambio. Ahí está por qué no debemos ser indiferentes a lo que está pasando. Y los jóvenes no deben de ser indiferentes a lo que está pasando. Y las mujeres no deben de ser indiferentes a lo que está pasando. Deben ver por quién se ejerce el derecho al voto. Por quién se vota. Para evitar que esto vuelva a ocurrir. Hemos llegado al fondo. Ya este sistema económico colapsó. Hay que modificarlo. Se necesita decencia. Se necesita honradez. Y ellos están así peleando y bravos. Simplemente porque no quieren que se haga una comisión para investigar hechos de corrupción. Que están entrelazados con el mismo presidente Danilo Medina. Porque él fue quien le... Joao Santana fue quien le hizo la campaña a Danilo Medina en el 12 y se la hizo en el 16. Entonces, hay que investigar esos recursos del Estado. Recursos de todos nosotros. Que se usaron para eso. Y por eso yo tan así, con esa rabia. Vamos a escuchar este otro contacto. Buenos días. Bueno, se fue. Entonces, lo grave es que un educador de Jaina, pasa hambre de Jaina, hoy sea millonario, el único profesor millonario que tenía que pedir peso y medio en la UAS para comerse el chao, el lodo que daban en la UAS, en ese... ¿El quema? El lodo que daban en la UAS en esa época. ¿En esa época? En esa época. Porque ahora tenemos unas cocinas eficientes. Y se reunían. Unas avenas y una cosa que daban antes. No, le decimos así porque echábamos la habichuela y el arroz juntos. Y le decíamos así. Ahí está la llamada, Fulio. Y ese es el único millonario que hay de los profesores. Y mira cómo se expresa porque no quiere que se investigue la corrupción. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Buen día, Fulio. Buenos días. Hola, hola. Buen día, Juan Carlos. Buen día para todos. ¿Cómo estás, hermano? San Francisco Maldonio, Provincia Duarte, que está ojo de fiesta. Así es. Decía, y cuál de ustedes le decían del general de acá. ¿Sabes qué me gustó la actuación del general? Que nosotros estuvimos aquí con diferentes presidentes. Hay gente que se le hicieron aquí. Donde a la cual dijo que no tenía compadreos con ningún policía. Y mayormente se decidió a los policiales aquí de Senovito. Sí. Donde estaba el capitán. Donde estaba el cliente acá también. Él dijo que daba el número de teléfono a todos. Y yo, que si lo llamaban a él para resolver un problema. Es porque la policía que está aquí no está competente para resolverlo. Para resolverlo. Lo iba a cambiar inmediatamente. Me gustó esa expresión. Otra cosa es que nosotros tenemos un problema para acá. Y me parece que hoy, hoy, está personalizado ahí y allá. Donde hay un señor que no quiere que la red se meta para poner el río por donde estaba. Para donde estaba el río. Pues ese solo señor. Y él dijo que iba a resolver eso. Especialmente que hoy dijo que iba para allá. Él tiene deseo de trabajar. Ahora, nosotros debemos de ayudar. Claro. Nosotros, como presidentes centralesinos, debemos de ayudar. Darle respaldo. Es que yo le dije a él, nosotros queremos tener una reunión. Los presidentes con usted solo, porque queremos hablar constantemente. Muchísimas gracias, mi hermano, el que está incluyendo. Gracias a ti por la información. Gracias. Te llamo fuera del programa. De acuerdo. Muchísimas gracias. Recordarle a Juan Carlos. Gracias a Juan Carlos. Que para el 29 fue fijada la audiencia del juicio de fondo. Sí. De Gémerich. Pues bien, entonces, si nosotros queremos seguir así como pueblo, permitiendo todo y que usen todos los recursos del Estado para lo que quieran. Por ejemplo, el abogado Jorge Pras, que es de Miguel Vargas, tiene un contrato en el Banco de Reserva por segundo año que gana tres millones de pesos mensuales. Más que tres millones de pesos mensuales. Pero no gana eso el presidente. Con el dinero de todos nosotros. Pero el... Treinta y siete millones de pesos. Treinta y siete al año va a tener ese ahorro. El gobernador del Banco Central no gana tres millones de pesos. Bueno, ese se pensiona con sesenta millones de pesos, ese. En materia jurídica... Ese se pensiona con sesenta millones de pesos todos los años. Oye... Es un desorden, señores. Eso es terrible. Es una corrupción total. Es doloroso hasta decirlo eso. Y cuando la corrupción está sin control, no hay manera de controlarla en esos lugares. No hay manera. Que siendo un hombre constitucionalista, un profesional del área de la Constitución, un abogado que ya conocemos y tiene buenos textos, dar explicaciones jurídicas constitucionales tan simples y tan banales como le ha dado... Y se encana a lo que quieren implantar. Ahí es la fórmula de la posverdad que es un peligro. Ahí están los treinta y siete millones. Entonces, ya la corrupción no tiene control. ¿Qué va a hacer ese hombre con tanto dinero? Es donde quiera que hay tantos problemas. Reírse del reír. De todos los abogados. ¿Tú sabes qué dicen? Tenemos que coger todo lo que podamos coger. ¿Tú sabes lo que es venderle? A Robinson Cano, a la familia de Robinson Cano, nuestro pelotero querido. Bueno, Robinson se metió un lío. No lo necesitaba por el dinero que él tiene. Eso es por la corrupción que hay adentro. Correcto, hay mucha corrupción. Y él mismo metió su do pie en un solo zapato. Porque lo que parece es que los familiares son de esta perro. Es que no hay control de la corrupción. Entonces, caer en esta desvergüenza es muy grave. Es por todos lados. No necesitaba eso. Vamos a escuchar otro contacto. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Tengan ustedes. Gracias. Tres de los comunicadores que hermanos son. Hola, Juan Bosch. Ya pudiste lograr la comunicación. Sí, gracias. Es que bastante seguido su programa. Pero en realidad el tema que ustedes están tocando y específicamente de una manera particular, Cuyo lo hace. Y yo creo que debe ser más general, Cuyo, en los comentarios. Porque la corrupción en nuestro país es endémica. Ha apoyado todos los partidos. La ley secretaria general y el presidente de tu partido están encartados y próximamente serán juzgados por el caso del rey. Eso quiero, que lo juzguen a todos. Perdón. Ese debe ser discurso. Porque nosotros como jóvenes... Para allá voy, Juan Bosch. Para allá voy. Que aspiramos al relevo generacional. Debemos acabar en todos los partidos con esta pobredumbre de personas que se pintan de honorables y que en todos, incluyendo el mío, que está en el poder y que ha aportado la mayor cantidad de corruptos en la actualidad. 100% de acuerdo. También quiero oír del hermano Cuyo su parecer cuando personas están cayendo muertos frente al ayuntamiento. Otros están postrados en la cama de un hospital o en su casa. porque nuestro honorable alcalde aún persiste en no pagar a los que no tienen abogados y que hoy nos destapamos nuestro ayuntamiento sin recursos, como dice el alcalde, de pagarle con los recursos nuestros. Que no es que no estemos de acuerdo. Ahora, pagar un viaje de placer para ir a Nueva York. Señor, yo me gustaría ver a Puyo en este contexto. Por favor. Mira, Rafael. Bueno, ya. Yo le había externado a los mismos empleados, ex empleados del ayuntamiento. No se dejen confundirlos, recuerdan. Pueden estar perdiendo los plazos. Accionen, aunque ustedes tengan la oportunidad de negociar. Sí. Yo lo dije aquí en este programa, se lo advertí por más de dos ocasiones. O sea, que nada más le están pagando lo que tienen abogados. Oye, Mesto, no dejen pasar los plazos. Sí. No dejen pasar los plazos porque el derecho dominicano en lo laboral permite, incluso, el juez lo que hace al principio cuando usted va a un pleito, ya negociaron. El juez lo pregunta. Sí. Se pusieron de acuerdo. Exacto. Y si se ponen de acuerdo, ahí terminó. Claro. Pero no me hicieron caso. Lo importante es, y me uno a lo que dice Juan Bosch, todos los corruptos, todos los gobiernos, que la justicia los llame y se pague, y paguen lo que le están haciendo al pueblo. Cada vez que se muere un niño en un hospital o una madre parturienta, la corrupción tiene que ver mucho con eso. Demasiado. Solamente con lo que le pagan a Joao Santana, señores. Se compran más de 14 mil incubadoras para el bebé. El daño que le hagan... Solamente eso. No lo paga con su vida. Si queremos seguir así, sin tomar en cuenta todo lo que está pasando en nuestra nación, y como ciudadanos no pedir cuenta a nuestro gobernante, entonces nosotros estamos en un carril muy malo, en un peligro muy malo. ¿Por qué? Porque cada día se va socavando más la democracia, se van socavando más las instituciones, donde se afianzan esa democracia. Entonces, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Y no tienen respeto para nada. Hay 58 funcionarios, militares y empresarios y políticos y jueces que le han quitado la visa. Y no es por bueno que le han quitado la visa. No es por niño santo que le han quitado la visa. Es por lavado, es por droga, es por corrupción. Y no le explican a este pueblo absolutamente nada. Y mucho menos, nuestro presidente no le dice a este pueblo ni siquiera un plan mínimo para ataques de la corrupción. Ahora, si queremos continuar así, lamentablemente, siendo permisivo y siendo también indiferente, estamos nosotros entonces también siendo cómplices de lo que está sucediendo. Vamos a escuchar otro contacto. Buenos días. Buen día a tú y buen día a los demás. Buenos días. Totalmente de acuerdo con tu referencia ante estos corruptos. Mira, yo soy pele de IT. Yo dudo que yo pueda votar por ese partido. Y lamentablemente a mí ya ese partido no me gusta. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. Así actuamos las personas de pensamiento, sin trato. Yo lo he repetido más de una ocasión y lo hice hace un momento. Es al propio PLD que lo ha timado ese sistema. Claro, le ha hecho más daño. Claro. Así nosotros tenemos que votar con conciencia. Yo no voy a votar por el PRM porque yo soy PRMista. Es que si me brinda a mí y le brinda al pueblo soluciones a la problemática que tenemos. Y si no se van, es así que debemos que votar. Con conciencia. ¿Por qué? Porque el pueblo es de todos nosotros. Darle valor al voto. No es de un grupo que se lo está robando todo. Ya en el CEA casi no queda nada. Se llevaron los hierros, que era lo que más pesaba. ¿Qué es eso de vender la tierra dos y tres veces y cuatro veces? Eso no es nada. ¿A precio de vaca muerta? A precio de vaca muerta. Hagamos conciencia y no seamos indiferentes. Así es. Gracias, Fulbo, por tu tema. Nos vamos, señores, a una breve pausa. Retornamos con más aquí en The Mañana. Chatea, comparte, tripea, ubica, habla. Viaja, activo, triplica. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. Llegó la gran oferta para papá en Goldstein Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación. Y sé parte de nuestra gran familia Goldstein Express en el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Hoy como todos los jueves en unos minutos, más adelante vamos a tener la doctora Andrea Monjarrés con su sección diagnóstico social que nos trae interesantes reflexiones. Sobre todo para buen desenvolvernos en el trabajo y mostrar nuestros talentos que tenemos fundamentalmente, trabajar en equipo en nuestro ámbito laboral. Pero antes, brevemente, hay que dar unas estadísticas, unos datos interesantes que ha ofrecido en el día de ayer, en una reunión ampliada, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, nuestro compañero, aún abordado al inicio del programa, a implicaciones políticas, sobre todo de las posiciones que tienen los diferentes partidos y la división al interno del Partido de la Liberación Dominicana, el grupo de Leonel Fernández y el grupo de Danilo Medina. Cada uno alando para su lado, tratando de ver cuál en la balanza, cuál sube, cuál queda arriba. Entonces, con la posición de primarias abiertas o primarias cerradas. Y ustedes vieron en el bloque de noticias cómo los legisladores ponían su posición también. Y los del Partido Revolucionario Modernos diciendo, manteniendo la posición de que querían las primarias cerradas. Pero que decían, nosotros somos coherentes en esto, pero, y decía uno, yo ni lo que diga Danilo, ni lo que diga Leonel. A mí nadie me va a imponer. Entonces, Julio César Castaño Guzmán, como presidente de la Junta Central Electoral, dice que si son abiertas serían sumamente costosas. Y que eso hay que tomar en consideración. Porque lo primero es que no podemos crear leyes por crearlas, sino que hay que saber de dónde va a salir ese recurso. ¿De qué nos vale a nosotros satisfacer a la mayoría o el método más democrático o el método que más le convenga a los partidos políticos? Y luego no vamos a ver dónde van a salir los cuartos para montar el evento. Y le agregó a su comentario, más, que eso generó en Reynardo Párez Pérez una reacción que prácticamente fue un boche. Él debió de planteárselo a la Cámara de Diputados en la discusión. Pero simplemente él es presidente de un órgano que nosotros habíamos advertido cuando él dio las declaraciones de que estarían preparados para cualquier situación, si eran abiertas o cerradas. Ciertamente hay una cierta contradicción ahora al final. Pero primarias abiertas encuentran el rechazo de la Junta Central y los partidos. Porque la posición que ha dado el propio Leonel Fernández ha sido más ajustada al orden jurídico y constitucional. Que es el que nosotros nos inscribimos y es en el que nosotros hemos explicado la diferencia de planmar una ley que imponga, chocando con la Constitución y chocando con las demás leyes. Porque los partidos son organizaciones que se forman bajo un esquema legal que es el distinto al que ellos se enfrentan cuando van a unas elecciones. O participan en las contiendas electorales que son nacionales y abiertas. Por supuesto. Los partidos internamente tienen sus vidas y su reglamento, su constitución interna, su constitución y sus reglas que deben respetar o si no están de acuerdo entonces hacer asamblea y modificarla. ¿Y cuántos milloncitos? Mira, fue desacertada y poco táctica y poco política las declaraciones de Pacheco. Bueno. Porque quiso ajustar la discusión en dos polos. En el de la posverdad que lleva Danilo, que rompe con el esquema constitucional, y el correcto que es el que lleva Leonel respecto a que respetemos la Constitución. Así es, tenemos poco tiempo porque ya nos señalan que debemos pasar con la doctora Andrea Manjarres, pero de este tema se va a hablar toda la semana, la que viene y demás. Y por supuesto es un tema que mantiene en vilo la población dominicana, los partidos políticos y se ha estado discutiendo suficiente. Son como 15 años más que estamos en espera de una ley de partido que ponga orden al proceso eleccionario y otras reglas que deben implantarse. Pero dice el presidente de la Junta Central Electoral, los riesgos que se cogerían y los altos costos, sobre todo comparando, haciendo comparaciones con Argentina, que en el 2017 el costo por cada ciudadano fue de 75 dólares. Wow. 75 dólares. Y aquí en República Dominicana, si fuesen abiertos, el costo sería de 5.600 millones de pesos. Repito, 5.600 millones de pesos. Solo citar sus palabras, abro comillas. Si derivamos esta suma por el lector del padrón de República Dominicana, compuesto por 7.300.000 inscritos, el costo, de acuerdo a esta comparación analógica, andaría por unos 547.865.000 dólares, equivalentes a unos 27.393.250.000 pesos. Por ahí, esas son las estadísticas, razones fuertes, justificadas, que da el presidente de la Junta Central Electoral. Y le ha dicho que nadie está obligado a hacerlo, que no se puede. Entonces, ¿de dónde saldría el dinero para hacerla y complacer a los que quieren la primaria abierta? Es un tema en discusión. Tenemos que ir a una brevísima pausa y retornamos de una vez con la doctora Andrea Manjárez. Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real, en sus 35 años, te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real, grande y confiable, la marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. En Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande. Llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. De mí has perdido una muñeca. Gracias a Centur International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa.